Con éxito la demolición técnica de un silo de almacenamiento de cemento de la Farge Olzin en los barrios. Se trata de una estructura de 78 metros y medio de altura que se ubicaba en una instalación de esta empresa en proceso de desmantelamiento en terreno arrendado a Endesa, dentro del polígono industrial Palmones. Para su demolición se ha recurrido a una voladura controlada en la que se adoptaron todas las medidas preventivas de seguridad necesarias tanto en el interior del recinto como en sus proximidades. Fue derribado a las 12 del mediodía con éxito y según lo previsto en el plan de demolición.